Este video es patrocinado por HeyWallet, una de las mejores carteras que te permite holdear, comprar e intercambiar más de 100 activos en un solo lugar. ¿Qué esperas? Descárgala ya. Hey, ¿qué onda chavos? ¿Cómo están? Espero que estén bien. ¿Qué tal su fin de semana? Pues como avisos, pues nada más como ya mencionó Aarón, tenemos unos videos ahí especiales que grabamos en la Feria de San Marcos. Ahí estuvo algo bueno, espero que estén esta semana. También recuerden que del 5 al 7 de mayo vamos a estar en la Ciudad de México en el evento de Monotopía. Ahí vamos a estar por quien quiere acompañarnos y echar un HB también. Muy probablemente vamos a ir un día al Bitcoin en Basibar para pues tomarnos un HB quien guste acompañarnos. Pero bueno, sin más por el momento vamos a ver qué está pasando con Bitcoin. Ya llegó la gran corrección, nos vamos ya a los 18 mil dólares. Y qué está pasando, ya no llegó prontamente a los 35. Vamos a revisar ese análisis y cómo están las bolsas prácticamente. Y los bancos mexicanos dieron sus reportes. No fue la gran cosa, pero vamos a analizar rápidamente los bancos en Rapidin. Porque no fueron como la gran cosa de sus reportes. Vámonos a ver qué está haciendo pues las acciones después de la caída del 12 de abril. Está prácticamente estable Tesla, Microsoft, Google. Google estuvo con una corrección, pero siguen siendo tendencia alcista las acciones en gráfico diario. Y sí, después del 12 de abril, más que nada Amazon. Al día siguiente el 13 tuvo un repunte y estamos en prácticamente lateral. Apple también después de la caída del 12 pues sigue siendo tendencias alcistas. Las repos inversas estaban metiendo liquidez. Tal parece que ya se está lateralizando. Y veamos si sacan liquidez y va a corregir aún más este asunto. ¿Qué está pasando? ¿Cómo vamos con Nasdaq? Prácticamente Nasdaq lleva desde el 5 de abril prácticamente lo que lleva el mes. Nasdaq está teniendo en un lateral. No se mueve ni bruscamente para arriba ni bruscamente para abajo. Pero en una tendencia alcista lo que lleva el mes de abril. El que sí está teniendo una tendencia alcista y no ha cambiado es el Dow Jones también. Y la tomó desde el 31 de marzo. Todo abril y todo lo que está teniendo este mes ha sido verde para todo Wall Street. Y no ha cambiado su tendencia lo que lleva del mes. Y también el SP500. El que sí se está disparando como loco es la bolsa china. China está disparándose sus acciones. No sé qué está pasando allá. Pues obviamente están mucho más sanos que Estados Unidos. Y su bolsa se está disparando. Y ya está a punto de agarrar volatilidad y fuerza. ¿Para dónde puede llegar? Vámonos a semanal. Se va a topar con esta resistencia. De los 3460. ¿Cómo lo está manejando? ¿En yuanes o puntos? No sé. Pero está teniendo una tendencia sumamente fuerte. Y vamos a ver qué está pasando el dólar. El dólar se está agarrando un impulso leve. Máximo va a llegar. Obviamente no creo que llegue a los 102.6. Yo creo que llega máximo a los 102 cerraditos. Para que se siga colapsando. Y eso puede afectar obviamente a todo lo demás. A bonos, etes, oro, bitcoin. Todo lo que sea. Vamos a ver. Y ahí leí una nota bien estúpida. Que el superpeso ya pierde fuerza frente al dólar. Por este mechazo que lo dejó. Obviamente no saben ni de lo que están hablando. No ven una gráfica o la están viendo en 5 minutos. Porque sus notas son absurdas. Y son sin nada de conocimiento crítico. Y pues obviamente son impulsos. Que lo hace mucho y cada vez con debilidad. Y esto es para abajo el dólar frente al peso mexicano. Vamos a ver qué está haciendo el euro. Está perdiendo un poco de valor frente al dólar. Y el yuan chino sigue como un stable coin. No se mueve ni para arriba ni para abajo. Todo lo que lleva desde el 14 de marzo. No se está moviendo bruscamente. Y está en un lateral prácticamente. Vámonos a ver rápidamente los bancos que dieron sus reportes. Tengo aquí dos notas. Aquí esta abrí. Pero fue una nota de que la leí. Y prácticamente hasta me dio flojera leerla. Pero pues dice que nada más da los datos de los bancos. Cómo se movieron en los lugares. Cosa que yo ya gráficamente desde el video que les dije específicamente de los bancos mexicanos. Mencioné quién para mí estaba fuerte. Y quién para mí tenía probabilidades que les vaya mal. Y pues todo lo que les dije en ese video más de un mes. Lo repiten en sus reportes de desempeño. En las gráficas ya te los adelantan. Y aquí Inbursa que yo lo analicé. Lo veía sano en sus gráficas. Y estos fueron los reportes económicos de los bancos mexicanos. Prácticamente pues se mantenieron con poquita ganancias. Cambiaron de lugares. Y obviamente sigue sólido BBVA, Santander y Banorte. Los que otra vez yo repite. Y para mí son los que tienen un poco riesgo más. Que tuvieron unos reportes más o menos no tan buenos por así decirlo. Es HCBC, Scotiabank. Y el que sigue perdiendo sigue City Banamex. Que sigue a la venta. Y lo que me da risa. Que aquí leí algo. Bueno, no sé si fue en esta nota o en esta. Donde dice el analista. Que insiste que la deuda o la compra de Citigroup. O de City Banamex. Más que nada lo tiene que ser el estado. Fue un dato ahí que me llamó un poquito de ruido. Y pues aquí se ve las tasas de efectiva de crédito. Se aumentó para el año 2022. Y el crédito hipotecario. También aquí tuvimos un impulso pequeño. Y la tasa de interés interbancaria. Se disparó muy fuertemente a los 10.53%. Y eso se ve reflejado. Quien está sólido en la banca. Y eso te tienes que ir a semanal. No lo tienes que ir a ver en gráfico diario. Porque lo hacen anualmente. Entonces te tienes que ir a una gráfica semanal. Y Bambajío pues está en. Pues todavía está sano. Imbursa es el que está todavía como más sólido. Este gentera que lo estábamos viendo desde aquella vez. Tenía esta caída. Ya se está recuperando. Aunque sus reportes no fueron algo buenos. Banco Azteca sigue en graves problemas. Está colapsando este banco. HCBC pues está entre que si no, que si. Santander está un poquito sano. Scotiabank está en graves problemas. Y también Citigroup o que es Citibaramex. También está en graves problemas. BBVA está fuerte. Y Banorte también está fuerte. Ya los bancos gringos. O bueno, Dushbank está un poquito fuerte. JP Morgan tuvo una subida muy fuerte. Desde el 10 de abril. Y Goldman Sachs también. BlackRock también se está recuperando. Pero ojo. Y el que sí subió fuertemente también es VS Group. Que el que pues tomó la deuda de Credit Suisse. Pero aunque como dijo también Aarón. Y yo comparto eso también. Es que ante la calma. Que se ve que todo ya está muy bien. Viene algo que va a ser otro cisne negro. O va a ser algo que ya estamos esperando. Y los inversionistas como Warren Buffett. Ya lo advirtió también. Todavía la crisis bancaria no termina. Y este impulso para mí es un impulso del gato muerto. O sea, va un impulso para posteriormente caer fuertemente. Pero bueno. Eso todavía queda un poquito de tiempo. Yo creo que para el siguiente año viene todo el desmadre que se avecina. Pero bueno. Vamos a ver qué pasa con Bitcoin. Todo está en rojo. Ya algunos están teniendo miedo. Ya nos vamos a los 20k. Nos vamos a los 18 mil dólares. Ya mañana ya se va a corregir. Y de aquí ya Bitcoin cae como pelota. Y ya otra vez toca nuevamente los 18, los 19 o los 20 mil dólares. Pues es muy pronto para decirlo. ¿Por qué? Porque todavía está CEMAS mientras esta corrección inclusivemente puede caer Bitcoin a los 26,927 mil dólares. Y sigue siendo tendencia alcista. Y todavía lo sigo proyectando a los 35 mil antes de su caída fuerte. Que va a ser sí o sí. Va a corregir nuevamente y va a tocar los 20 mil. Sí. Ahorita no creo que vaya a pasar. Primero yo creo que va a tocar unos puntos más altos. Los 33, 35, 40, 37. No sé en qué momento exacto va a topar Bitcoin para después caer bruscamente. Pero no va a ser con esta corrección que estoy viendo. Porque está todavía débil esta corrección. Obviamente yo ya recompré la mitad de mis Satoshis que los había vendido en los 30,140 creo que parece. Ya los recompré en los 29,500 que era mi orden que yo ya había puesto desde hace días. Y puede caer máximo. También pudiera caer hasta los 26,800, 27,000. Y eso en gráfico diario y en semanal está presupuestado esta caída en estos precios. Todavía lo pueden esperar ahí sin ningún problema. Y aquí nos ponemos todavía en long en un crypto winter que todavía tenemos bien claro. Pero su tendencia ya cambió ahorita al cista que en semanal ya se cruzaron estas emas. Y esto no cambia de la noche a la mañana siempre y cuando caiga con una brutalidad muy fuerte. Con una vela demasiado grande que no deja de caer. Y que el día de mañana ya esté en los 20,000. Esto cambia las velas bruscamente. También se cruzan las emas, perdón, se cruzan nuevamente. Entonces por ahora no está tenemos o no tenemos este escenario. No va a caer el día de mañana a los 19,000. Está presupuestado que Bitcoin inclusivemente puede caer entre los 27,000, 26,800. Está presupuestado y ahí pudiera caer sin cambiar la tendencia principal. Ojo con eso. Pero esta caída yo la veo máximo hasta los 28,400. Por ahí donde está este mini soporte que aquí se detuvo el precio para otra vez dispararse. Pudiera caer hasta los 28,500, 28,400. Y de ahí también tenemos otro impulso hacia arriba. Pero esta corrección para mí es una corrección técnica independientemente de unas noticias que si la nueva demanda de la SEC, que si están contra Bittrex, con lo que ustedes quieran. Que ahí ya informó Aarón en el video de cripto noticias. Entonces independientemente de cualquier noticia está presupuestado Bitcoin que puede caer hasta los 27,000. Ahí sí traspasa con fuerza los 27,000. Ahí ahora sí les puedo decir muy probablemente ya los 35,000 pronto no lo vamos a alcanzar. Y su pico máximo antes de caer a los 20 fueron los 31,000. Y en ese escenario yo ya les mando a decir con un video o con un short avisándoles que pues ya la caída fuerte ya se está dando. ¿Ok? Pero ¿qué está pasando con mi likeoncito bebé? Este es otro escenario. Bitcoin tiene un patrón diferente o un poco similar a Bitcoin. Ojo. Bueno, casi similar porque respeta la EMA de 10. Entonces Ethereum todavía sigue siendo muy alcista. No se está colapsando a pesar de la actualización de Ethereum. Quizás porque todavía siguen bloqueados esos de que Ethereum ya cuando lo suelten quizás sí se desplome. Pero aún sigue siendo muy alcista y por eso yo todavía me pongo en long. ¿Por qué? Mientras respeten en gráfico diario inclusivemente la EMA de 10 a la EMA de 55. Eso es alcista. Y mi likeoncito bebé por fin rompió la resistencia clave para que nos fuéramos o para que se forme el patrón alcista bruscamente. Todavía está aquí entre que si la respeto o no. Pero ya me traspasaron los 96 dólares que era una resistencia clave para la icon que estaba en la EMA de 200 periodos. Y mientras no me traspase con fuerza los 96 dólares y que esté soportando los 96 dólares y siguen pasando los días y sigue por arriba de los 96 dólares. La icon ahora sí para mí mayo yo creo que para mayo si sigue con este patrón si no cae bruscamente. Si cae bruscamente lo prolongo para junio que vaya a tocar ahora sí los famosos 150, 200 dólares. Pero pues estoy entre mediados de mayo o mediados de junio estoy con un mes de diferencia siempre y cuando como respete esa ruptura que tuvo de la EMA de 200 periodos en semanal. Todo depende ahí va a depender entre el tiempo aproximadamente que yo le calculo que va a tocar estos no nuevos máximos pero este impulso que lo estoy esperando aquí para ahora sí vender todos mis likeoncitos bebés. Esperar con calma con psicología frea para que vuelva a corregir toque estos niveles y ahora sí compro como gordo en tobogán en esos precios que vendí acá. Y pues espero hacer mínimo un por tres y espero que se me salga la jugada. Si ustedes las hace esa jugada pues invítenme una cheve nada más con eso me lo pagan. Pero bueno Ethereum vamos a ver qué está pasando sigue con fuertemente y en semanal sigue siendo fuerte al alcista todavía no y sigue y Ethereum sigue más alcista que el icon y que Bitcoin en gráfico diario. Y en gráfico semanal Ethereum es más alcista inclusive que Bitcoin y que el icon hasta donde ya no tengo información clara ya todo esto para mí es pura especulación y se va a detener hasta donde se quiera detener porque ahí ya el análisis técnico falla en mi estrategia. Entonces dejo hasta que vea una debilidad clara XRP está en un lateral no se mueve después de su subida brusca que tuvo a finales de marzo todavía no se mueve bruscamente y está entrando y lleva todo el mes en un lateral sin moverse. Se está preparando para un impulso aún más fuerte o para que corrija fuertemente hacia abajo. Ada está sorprendiéndome Ada en en semanal no tanto pero en diario si me sorprendió si traspasó sus tres emas sigue siendo alcista y máximo Ada si tiene un tope bien marcado que son los puntos 53 centavos de dólar. Máximo 5.57 yo lo veo y de ahí yo creo que si ahí yo le metería un short a Ada en los precios un poquito más altos en semanal porque muy probablemente cuando esté aquí ya ya tengamos a Bitcoin en los 30 y otra vez rozando los 35 mil que para ahí ya es punto de venta. Y mi laiconcito bebé pues él se cocina aparte por el simple hecho que es super halving nada más no por otra cosa tiene efecto halving nada más laicon este año. Dot sigue colapsadísimo ya no se va a recuperar pobre el loquito shitcoins que le mama Dot ya no se recupera y en semanal se lo está avisando. Dot máximo si se va muy bullish va a los 9 dólares y ya sus famosos máximos históricos que hold a muerte Dot está muerta no que vaya cero Dot pero para mí ya no va a tocar nuevos máximos nunca o nunca de que en la vida o quizás pase algo pero tiene que pasar mucho high porque vienen las nuevas burbujas que ya no son las web 3.0. y van a ser las nuevas burbujas que son criptomonedas de inteligencia artificial ahí se va a originar otra nueva burbuja y si no se actualizan estos o si sacan una jalada de inteligencia artificial pudiera que se dispararía Dot, Solana, Matic, Ada, todo lo que son Hype pudiera que se dispare. Y todos Sol y Matic sigue también en soportes resistencias claves perdón y para ahí corregir el que sí se está tomando un poquito de fuerza es BNB. BNB sigue siendo alcista y ya se cruzaron las emas ojo con BNB y tuve a tener otro impulso como lo va a tener también este Bitcoin y la iconcito bebé. ¿Por qué sigo siendo todavía alcista con Bitcoin? Este impulso que está teniendo Tether que está corrigiendo cripto en este momento lo está haciendo con debilidad. Aunque pudiera llegar Tether a la EMA de 55 que son los 6.94% lo veo débil y ahora sí cada vez me está confirmando que pudiera llegar a los 35% porque cada vez sí me está traspasando y ya lo hizo dos veces aquí una vez y aquí dos. Ya está traspasando este soporte que prácticamente es fuerte para Tether pero pues otra vez ya está un impulso con debilidad. El oro sigue en una corrección y también está presupuestado que puede caer hasta los 1932. Yo compraría oro en esta zona porque sigue siendo sumamente alcista y en semanal eso está demasiado alcista y va a traspasar sí o sí los 2069, 2070 dólares que es un máximo histórico. Lo va a traspasar más temprano que tarde porque las gráficas en semanal y en diario te lo está avisando a gritos. El petróleo sigue sumamente fuerte no ha podido llenar este gap que está entre los 78, 79 dólares y sigue siendo muy alcista porque está por arriba de la EMA de 200 y no lo dejan tumbar. Ojo con eso, es gravemente para Estados Unidos porque si no logran tumbar el petróleo mínimo a los 78, 70 dólares se les viene una inflación brutal de los energéticos para Estados Unidos y la vida va a ser mucho más cara para los gringos y nuestros vecinos. Pero bueno, ok, en conclusión pues esto es todo, no es la corrección ya para los 20, para los 18 mil dólares, para mí es una corrección técnica, por así decirlo está presupuestado que Bitcoin puede bajar hasta los 27 mil dólares y eso no cambia su tendencia principal. Ojo con esos precios, 27 mil dólares y de ahí vamos a ver qué es lo que pasa. Muy bien, que pasen un excelente fin inicio de semana, fin inicio de semana es mucho raro pero bueno, que pasen un feliz inicio de semana y que pues nada, que tengan buenos trades. Yo los veo el día de mañana, hasta luego, bye.